¿Qué tal? Muy buenos días, profesores. Vamos a empezar hablando sobre nuestro tema, barriadas y población pobre. Mi nombre es Jorge Luis F. Desbravo. Mi nombre es Carlos Enrique Meix Solaza. Mi nombre es Caterina Kirstin Bea Vergara. Y mi nombre es Gielas Darián Melo Amboa. Siguiente, por favor. Empezamos con la explicación. Las barriadas empezaron de 1930 hasta 1968. Estos movimientos se dieron mucho en las personas que vivían en la sierra, Sierra Central, Sierra Sur, Sierra Norte de nuestro país, por un factor muy importante. Había mucha, mucha pobreza en ese entonces y peligraba mucho la vida familiar. Entonces nos vimos, o sea, vieron obligados muchas familias a migrar a Lima buscando nuevas oportunidades y nuevos desafíos para que los que se adelantaban dentro de Lima. Buscaban progreso, estabilidad y trabajo que después se convertirían en lo que respecta a este mercado central. Que mucha gente entró en ese espacio para poder generar mucha fuerza laboral porque necesitaban un nuevo medio de vida y un nuevo progreso que ya era necesario. Como vemos en Comas de 1960, las viviendas empezaron a formarse y comenzó a surgir el mercado central, que fue en 1968. Bueno, lamentablemente para la población, al no tener una buena base económica, llegando casi a los términos de discusión del sistema financiero, que fueron una de las principales razones por las cuales las poblaciones no podían gozar de mejorar su calidad de vida sin su capital económica. Como sabemos actualmente, hay demasiadas casas en los cerros, y esto se debe a la falta de vivienda asequible. Al sufrir la invasión, las personas que emigraron al no tener algún lugar al cual ir, entonces decidieron ir a lugares conocidos como Tierra de Nadie, o mejor, áreas marginadas, que no contaban con ningún tipo de infraestructura, creando distritos y que ahora conocemos como Comas, o Mercado Central, o Vida Salvador. Y ahora a continuación pasaríamos a los siguientes videos de las entrevistas. ¿Qué tal señora Lucía? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Le voy a hacer unas preguntas. ¿Alguna vez presenciaste o te comentaron que era una invasión? No, yo personalmente no he presenciado, pero sí tuve una amiga de trabajo, Juanita, que me contó sobre su vida de que ella cuando ella vino de Guarajo, su familia. Ella estaba bebita, pero sus padres vinieron sin nada, porque no tenían nada y fueron por Comas, con un grupo, bastante gente, a invadir, pues, ¿no? Porque era una zona donde no nos botaban con todos esteras, todo un grupo de gente, y ahí se juntaron. Correcto, y dígame, ¿cómo eran las condiciones donde vivía? Uy, ahí dice que no había nada, ni agua, ni luz, oscuro, frío, padecieron bastante, hicieron sus famosas, como actualmente, caballas comunes entre ellos, y a veces se enfermaban, dice, porque no tenían ni agua, que llegaban en camiones con agua, y les vendían así actualmente, como es casi actual, pero eso fue en esa época, más o menos entre el 60 y 70, tal, por ahí. Correcto, muchas gracias. Ya. Buenas noches, señora Rosemary. Buenas noches. ¿Usted conoce a alguien, o a usted, ha vivido alguien que haya sufrido una invasión? Bueno, pues yo personalmente no, pero sí conozco de tíos y primos que se han pasado por esa situación. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo ha sido, por favor? Claro, eran los tiempos que hubo un fuerte sismo en Inca, y ellos se quedaron allá prácticamente sin hogar, entonces la única solución era salir de ahí, y venir para aquí, para Lima, ¿no? Y en ellos, pues, la única opción que tuvieron, era invadir unos lugares que más o menos quedan por ventanilla, y ahí, pues, ellos hicieron lo que era todo un dilema, en buscar cómo instalarse, porque no solamente eran ellos, eran un montón de familias, si eran perseguidos o también un poquito arrumados por la policía, y, bueno, comenzaron a levantar sus esteras, a tratar de pasar todos los días en esa zona sin luz, sin agua, y el poco alimento que a veces nosotros apoyamos, ¿no? Guau, qué interesante. Y más o menos las condiciones de vida, ¿cómo eran allá? Prácticamente no tenían nada. No tenían ninguna, este, ninguna forma, digamos, al inicio de sobrevivencia, ¿no? Solamente el apoyo que nosotros le dábamos voluntariamente, ¿no? Y, bueno, ellos prácticamente trataron de sobresalir. Señora Rosemary, una última pregunta. Usted mencionó acerca del apoyo que nosotros le dábamos, ¿nos puede aclarar un poquito más a qué se refería con eso? Claro, lo que pasa es que como eran familia, nosotros veíamos que estaban en una situación un poco precaria, y les dábamos agua o alimentos, lo que podíamos darles, ¿no? En realidad. Ya, muchísimas gracias, señora Rosemary. Gracias. Bueno, podemos concluir que las barriadas siguieron por el rápido crecimiento urbano y la migración del campo a la ciudad en busca de mejor esperanza de vida, ya sea en la salud, en la educación y en la economía. Durante los años 40, en Perú surgieron esfuerzos gubernamentales y de organizaciones civiles para mejorar las condiciones de vida de las barriadas, aunque estos esfuerzos fueron insuficientes para erradicar la pobreza y la exclusión social. Desde entonces se han implementado políticas públicas y programas sociales para abordar los desafíos que enfrentaron las barriadas, pero aún queda mucho por hacer para lograr una inclusión social real y una mejora de la calidad de vida de esos habitantes. Otra de las conclusiones que tenemos en base a lo analizado es que las personas que emigraban a Lima o a las ciudades costeras vivían en situaciones precarias. Como en el ejemplo que dan en los dos videos, es que las personas que habían migrado hacia zonas aledañas a Lima vivían construyendo sus casas o iniciando sus cimientos y se mantenían en esas zonas con el objetivo de mantener el terreno y hacer lo propio. A pesar de ser zonas no planificadas para viviendas, vivían de su trabajo y de ayuda social que les daban otros sectores de Lima. Muchas gracias. Gracias.